El juvenil del año es... ¡Michael! ¡Michael! ¡Michael Ecuador! Grupo Tropical Femenino, las ganadoras son... A ver... ¡Las chicas! ¡Dulces! ¡Uy no, no! ¡Qué emoción! De verdad, no tienes idea la emoción que siento y sentimos de parte de todas las chicas dulces. Muchísimas gracias. Los ganadores, Grupo Tropical masculino son... ¡Milenio! ¡Milenio! Gracias a Dios, gracias a Dios, él es todo. Gracias a Ecuador por sus votaciones. Este premio se lo quiero dedicar a mi madre. Sin dejar de lado, otro premio a la trayectoria. Que se lo llevó Yasmin la tumbadora. Muchísimas gracias, muy agradecida con ustedes, chicos. Como hablábamos con Yasu, ojalá se den muchas oportunidades como estas de reconocer nuestro talento, nuestro esfuerzo. No es fácil. Pero además, se eligió el artista más influyente en redes sociales entre Dayanara Peralta, Natalie Silvana y Michael, los mismos que fueron los más votados. Durante esta competencia, el ganador fue Maike. ¡Maike! 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 ¡Aquien siempre arrasa, Dios mío! La mejor artista revelación se lo llevó... ¡Dayanara Peralta! Has demostrado ser una artista nueva, pero en el poco tiempo que tienes, aquí están los resultados. Muchísimas gracias, de todo corazón, estoy muy feliz, agradecida con Dios, este premio es para él, antes de cualquier cosa. Gracias John Gray por ser parte de este éxito. Y para cerrar con broche de oro, como la cerecita del pastel, la canción del año fue... ¡Dame un besito, Toño! ¡Dame un besito! Nosotros hacemos de boca en boca para ustedes, para ustedes los artistas. Siempre apoyándonos, todo el año, dando lo mejor para ustedes. Y por eso está esta televisión, haciendo estos premios, simplemente para ustedes y que el público sea quien decida. ¡Dame un besito! ¡Que me muero mi gana! ¡Dame un besito! Miguel Cedeño, de Boca en Boca. ¡No, no, no, no!